sin lugar a dudas de esta tarde el Señor ha escuchado nuestra oración Él traerá sanidad a la vida del Pastor Rosa Él traerá sanidad al corazón de cada uno de ustedes Él traerá a nuestros hijos y a esta mujer de casa Él una vez más pegará nuestro matrimonio si ese matrimonio está distorsionado Dios tiene el poder y el control por hacerlo, amén Él es Jehová, el Dios del amor Jehová es el Dios Por eso vamos a cantarle a nuestro Dios Díganle así, Jehová 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 Una vez más, Jehová 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 ¿Dónde puedes huir? Que Dios no pueda hallarte ¿Dónde puedes huir? ¿Dónde puedes huir? Que Dios no pueda alcanzarte Grande es su amor Jehová Y tu misericordia Todo el universo Se postrará Ante tu presencia Vamos a cantar al Señor Cantamos Tiembla el firmamento Tiembla el firmamento Ahora vamos a decirle Jehová al Señor Jehová 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 Te das cuenta mi querida mamá Jehová se preocupa por los mínimos detalles Jehová se preocupa por tu hogar Jehová se preocupa por tu familia Jehová se preocupa por tu matrimonio Jehová se preocupa por tus hijos, por tus nietos Jehová se preocupa por ti porque te ama Y desea lo mejor para cada uno de nosotros Pero vamos a decirle esta tarde Jehová con alegría y con gozo Vamos a cantarle a nuestro Dios Jehová 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 No me cansaré de amarte, no me cansaré, no me cansaré, tiendo el pismamento al escuchar el nombre de Jehová. Grande es tu amor, grande es tu amor Jehová y tu misericordia, todo el universo se mostrará ante tu presencia. No me cansaré de amarte, no me cansaré, tiembla el pismamento al escuchar el nombre de Jehová. Última vez. Jehová, Jehová. Última vez. Jehová. 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 Le decía mi nombre en oración, su tierra sanaré. Los comercios vacíos están, las iglesias cerradas, y más los signos de Dios divinas. Solo por fe La corona de la esperanza Los que aman al Señor no descansan Llegaremos unidos al mundo con salvos, canto y alabanza La corona de la esperanza La corona que anhela mi alma La corona que un día Al buen ciervo Jesús le dará Así dice el Señor Si mi pueblo se humilla yo lo escucharé Escucha y sin boca mi nombre en oración Su tierra sanaré Los comercios vacíos están Las iglesias cerradas Más los hijos de Dios vivirán Solo por fe La corona de la esperanza Los que aman al Señor no descansan Llegaremos unidos al mundo con salvos, canto y alabanza La corona de la esperanza La corona que anhela mi alma La corona que un día Al buen ciervo Jesús le dará La corona de la esperanza La corona de la esperanza Los que aman al Señor no descansan Llegaremos unidos al mundo con salvos, canto y alabanza La corona de la esperanza La corona que anhela mi alma La corona que un día Al buen ciervo Jesús le dará Yo te pregunto en esta tarde ¿Cuánto? Ven, Espíritu Santo Ven, Santo Espíritu, ven Toca nuestros corazones Transformalos con tu poder Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, Santo Espíritu, ven Toca nuestros corazones Transformalos con tu poder Quiero descubrir la verdad No vivir más en la oscuridad Quiero descubrir la oscuridad Quiero descubrir la verdad Ser luz que nunca deje de brillar Quiero descubrir la verdad Libre como un águila volar Libre como un águila volar Quiero descubrir la verdad Quiero descubrir la verdad Y caminar sin miedo hasta el final Oh, 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 oh Santo, ven Santo Espíritu ven, toca nuestros corazones, transformalos con tu poder, quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad, quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar, quiero descubrir la verdad, libre como un águila volar, quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final, ven Espíritu Santo, ven Santo Espíritu ven, toca nuestros corazones, transformalos con tu poder, ven Espíritu Santo, ven Santo Espíritu Santo, ven Santo Espíritu ven ven por ahí, que loco me volví, que solo hablo de Dios, y de la salvación que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que ha cambiado mi vida, y mi forma de vestir me hice por ahí, que loco me volví, que solo hablo de Dios, y de la salvación que ya no soy el mismo, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que ha cambiado mi vida, y mi forma de vestir y yo me río, y yo me río y les digo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe, en el Hijo de Dios el cual me amó, y se entregó, a sí mismo por mi y si me llaman el loco, que me importa hoy, este mundo no entiende, el verdadero amor cuando Cristo Jesús, tomado de un madero, su vida entregó dicen por ahí, que loco me volví, que hablo de un ser eterno, que su vida dio por mi que desprecio las cosas, que tienen gran valor, y que he puesto los ojos, en el cielo su esplendor y yo me río y les digo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe, en el Hijo de Dios el cual me amó, y se entregó, a sí mismo por mi y si me llaman el loco, que me importa hoy, este mundo no entiende, el verdadero amor cuando Cristo Jesús, tomado de un madero, su vida entregó y se entregó, a sí mismo por mi y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe, en el Hijo de Dios el cual me amó, y se entregó, a sí mismo por mi y si me llaman el loco, que me importa hoy, este mundo no entiende, el verdadero amor cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó dicen por ahí, que loco me volví, mas loco he de morir dicen por ahí, que loco me volví, que solo hablo de Dios, y de la salvación dicen por ahí, que loco me volví, que solo hablo de Dios, y de la salvación que ya no soy el mismo, aquel que un día fui han cambiado mi vida, y mi forma de vestir y yo me río y les digo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe, en el libro de Dios el cual me amó, el cual me amó, y se entregó, a sí mismo por mi y si me llaman el loco, que me importa hoy, es que el mundo no entiende, el verdadero amor cuando Cristo Jesús, colgado en un madero, su vida entregó y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe, en el Hijo de Dios el cual me amó, el cual me amó, y se entregó, a sí mismo por mi y si me llaman el loco, que me importa hoy, es que el mundo no entiende, el verdadero amor cuando Cristo Jesús, colgado en un madero, su vida entregó y dicen por ahí, que lo puede morir y lo puede vivir gloria a Dios, aleluya, hermanos, que el Señor te bendiga y le doy gracias a Dios por este tiempo, amén y le doy gracias a Dios y le doy gracias a Dios lléname de ti, Señor lléname de tu amor lléname de tu amor pon tu Santo Espíritu en mí Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo eres tu amor lléname de ti, Señor lléname de tu amor lléname de tu amor con tu Santo Espíritu en mí Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Ères tu amor Puríficame, Señor Lávame tu sangria lléname de mi amor lléname de mi amor Quiero hacer tu voluntad, grande, grande, grande es tu poder, salvos y adavanzas cantaré, tú eres mi razón, mi ser, lléname de tu poder. Lléname de ti, Señor, lléname de tu amor. Con tu santo espíritu en mí, santo, 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 eres tú. Purificame, Señor, lávame tu sangre hoy. Límpiame de mi maldad, quiero hacer tu voluntad, grande, grande, grande es tu poder, salvos y adavanzas cantaré, tú eres mi razón, mi ser, lléname de tu poder. Purificame, Señor, lávame tu sangre hoy. Purificame de mi maldad, quiero hacer tu voluntad, grande, grande, grande es tu poder, salvos y adavanzas cantaré, Tú eres mi razón de ser, lléname de tu poder. Tú eres mi razón de ser, lléname de tu poder. De tu poder. De tu poder. De tu poder. Siempre me esperaste, cual amigo fiel, sentado a mi lado, siempre junto a mí. Cuando sola estaba, sin decirme nada, te acercaste a mí, en las noches tristes, tú me acompañabas, y cuando lloraba, tú me consolabas. Y en las madrugadas, frías del invierno, tu brazo de amor, cubría mis espaldas. Y cómo resistirme a tanto amor, cómo resistirme a ti, Jesús. Si me has dado todo, me has dado la vida, y me has dado el gozo de la salvación. Y cómo resistirme a tanto amor, cómo resistirme a ti, Jesús. Aunque te ignoraba, no dijiste nada, por amor a mí. En las noches tristes, tú me acompañabas, y cuando lloraba, tú me consolabas. En las madrugadas, frías del invierno, tu brazo de amor, cubría mis espaldas. Y cómo resistirme a tanto amor, cómo resistirme a ti, Jesús. Si me has dado todo, me has dado la vida, y me has dado el gozo de la salvación. Y cómo resistirme a tanto amor, cómo resistirme a ti, Jesús. Aunque te ignoraba, no dijiste nada, por amor a mí. shopping ¡Gracias! 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 Dica al mundo las buenas nuevas del evangelio. Juventud, levanta el vuelo. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo. Toma el escudo de la fe y la armadura de Dios. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No es contra sangre ni carne. A ver, canquemos. Has matado perdida entre la pobreza. De mi Jesucristo. Cante. Vamos a cantar. Vamos a levantar la voz. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar. Más allá del hogar. Más allá del sol. 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 Plena salvación Pero Jesucristo Él está probando Llevará el saldo Llevará el saldo Hacia su mansión Hacia su mansión Todos los hijos de Dios con ánimo de su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar, feio, hogar Más allá del sol Una vez más Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo hogar, hogar y hogar Más allá del sol Tenemos hogar, hogar y hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ustedes creen que Dios es grande? Pues vamos a alabar todos juntos. Cuando Él se prepara como artista a trabajar. ¿Ustedes creen que Dios es grande? Es maravilloso reina desde los cielos por su poder y amor grandioso es nuestro Dios. ¿Otra vez? Gran Dios es maravilloso reina desde los cielos por su poder y amor grandioso es nuestro Dios. Lo hicieron bien pero pueden hacerlo mucho mejor. Vamos a hacer con más ánimo. Cuando el cielo estaba en completa oscuridad grandioso es nuestro Dios. Con su voz en un instante las estrellas Él creó grandioso es nuestro Dios. Su juicio y su ira cayó sobre Sodoma. Su misericordia y amor allá en la cruz. Yo espero que nosotros nunca más nos olvidemos que grandioso es nuestro Dios. Grandioso es maravilloso reina desde los cielos por su poder y amor grandioso es nuestro Dios. Grandioso es maravilloso reina desde los cielos por su poder y amor grandioso es nuestro Dios. Grandioso es maravilloso reina desde los cielos por su poder y amor grandioso es nuestro Dios. Grandioso es maravilloso reina desde los cielos por su poder y amor grandioso es nuestro Dios. Grandioso es maravilloso reina desde los cielos por su poder y amor grandioso es nuestro Dios. Grandioso es nuestro Dios. Grandioso es maravilloso reina desde los cielos por su poder y amor grandioso es nuestro Dios. En los cielos en la tierra en todo el universo grande y poderoso es nuestro Dios. Amén. Amén. Y observemos por unos momentos la gran transacción que se canceló ese día. Libres no en parte sino completamente. Peirin full completamente paga nuestra deuda. Peirin full completamente paga nuestra deuda. Todo oscureció y se estremeció por mi amado Señor. En la cruenta cruz Él oró por mí justo al pie de la cruz. Allí tu madre estaba cerca. Tu suspiro nadie lo escuchó. Solo voces de una turba se escuchaban en la oscuridad. Muchos fieles contemplar muchos fieles contemplándote el precio sin importar. Tu agonía fue culpa mía justo al pie de la cruz. Manténme cerca oh Dios de la cruz pensando en mi pecar. Y contemplándote por mi culpa allí justo al pie de la cruz. A tu lado para siempre. A tu lado para siempre. No puedo tomar mis ojos de ti. Tu has reasonado y me he perdido. Precious Savior, oh, I worship you And I'm looking back, oh, I hear your voice And I'm standing here, I made my choice Oh, now it's real, oh, now I hear At the foot of the cross Keep me near the cross, oh, near the cross May I never stray so far That I cannot see what you are done for me At the foot of the cross Manténme cerca, oh, Dios De la cruz, pensando en mí Dejar contemplándote por mi culpa allí Justo a la piel de la cruz La victoria se obtiene por Jesús Lo que se ha conseguido hoy aquí es por Jesús Lo que ha sucedido en nuestras vidas por Jesús Él pagó y siempre va a pagar La victoria se obtiene en el nombre de Jesús Pues nos da de su gracia para poder vencer Él presenta ante el Padre su santidad Y nos hace justos por la fe En el nombre de Jesús Que nos da la vida, nos da la victoria En el nombre de Jesús Que nos da la fuerza, nos da el poder En el nombre de Jesús Que nos guía siempre por el buen camino En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No habrá problema Que no podamos vencer ¿Alguien lo cree? No, no, no ¿Alguien lo cree eso? Con su sangre nos limpia Nos regala el perdón Y el monte también Él olvida el pasado Y nos hace renacer Su espíritu nos llena De su amor Y transforma Todo nuestro ser En el nombre de Jesús Que nos da la vida, nos da la victoria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quien nos da la fuerza, nos da el poder En el nombre de Jesús Quien nos guía siempre por el buen camino En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No habrá problema Que no podamos vencer Hay poder y vida Hay poder y vida en el nombre de Jesús En ese nombre encontramos paz Sosiego Consuelo Fortaleza Salud y vida Entonces no solamente ores en el nombre Clama al nombre de Jesús Hay vida En el maravilloso nombre de nuestro Señor Si tú quieres que Cristo Viva en tu corazón Lávate en su sangre Y pide perdón En su misericordia Él te limpiará Y su hijo Siempre será Siempre será En el nombre de Jesús Quien nos da la vida, nos da la victoria En el nombre de Jesús Quien nos da la fuerza, nos da el poder En el nombre de Jesús Quien nos guía siempre por el buen camino En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quien nos da la fuerza, nos da el poder En el nombre de Jesús Quien nos da la fuerza, nos da el poder En el nombre de Jesús Quien nos guía siempre por el buen camino En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No habrá problema Que no podamos vencer Porque no hay otro nombre Dado a los hombres debajo del cielo En que podamos ser salvos Sino en el maravilloso nombre de Jesucristo Nuestro Salvador Audio jungle 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 Orio Chanto 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 Orio Chanto